Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño, espero les guste la idea. Este moñito se va a llamar Rosa Bella por la hermosa rosa que tiene a un lado, espero les guste. Para que el video no quede muy largo, les voy a dejar las medidas escritas aquí en la pantalla en cada listón y también les voy a ir diciendo con qué listón vamos a ir trabajando. Vamos a comenzar por sellar todos los listones. Ahora vamos a comenzar con el listón de 32 centímetros de largo, yo estoy ocupando uno en color amarillo, lo vamos a doblar a la mitad de esta forma, vamos a marcar únicamente muy poquito. Ya que lo hemos marcado, ahora vamos a doblar el listón hacia abajo, de esta forma, lo que es un lado y luego el siguiente lado, lo vamos a doblar, vamos a acomodarlos muy bien, nos va a quedar como si fuera una pequeña casita. Ahora vamos a doblarlo de esta forma, aquí ya lo he doblado, así es como va a quedar. Ahora yo voy a voltearlo para mi lado derecho, de esta manera, después de haberlo volteado, esta parte del listón la vamos a llevar a la orilla de los listones, lo vamos a acomodar muy bien. Vamos a colocar un alfiler para sostenerlo y no se nos vaya a mover. Ya que he colocado el alfiler, lo voy a reservar a un lado, lo que es mi listón. Ahora vamos a comenzar con el listón de 16 centímetros de largo, lo vamos a doblar a la mitad de esta manera y lo vamos a acomodar en el primer listón que formamos. No vamos a meter el listón completamente, vamos a dejar aquí en la parte de abajo lo que son 2 centímetros. Yo aquí voy a medir lo que son los 2 centímetros que vamos a dejar en la parte de abajo. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, vamos a continuar con los listones de 31 centímetros de largo. Yo voy a doblarlo a la mitad de esta forma, igual voy a marcar un poquito nada más. Aquí pueden colocar un alfiler. Yo voy a colocar un alfiler en la parte que hemos marcado. Después de eso, vamos a continuar. Ahora voy a doblar esta parte del listón hacia abajo, de esta manera. Y después nuevamente voy a doblar hacia arriba. Voy a colocar un alfiler para sostener el listón. Ahora voy a continuar con el siguiente lado. Lo voy a doblar hacia abajo, de esta forma. Lo acomodo muy bien. Y nuevamente voy a doblar hacia la parte de arriba. Lo voy a acomodar y voy a colocar un alfiler. Y aquí tengo lista ya la primera pieza. Yo voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta pieza, con el siguiente listón. Aquí ya tengo listas las dos piezas. Ahora vamos a continuar a formar lo que será nuestra rosa. Esta parte del listón la vamos a poner hacia abajo. Igual el siguiente listón también lo vamos a colocar hacia abajo, de esta forma. Vamos a acomodar muy bien lo que son las dos piezas del listón, que nos queden lo más parejo posible. Ahora voy a quitar un alfiler y lo voy a colocar nuevamente, agarrando completamente todos los listones. Voy a hacer lo mismo con el siguiente lado. Ahora voy a quitar los alfileres de la parte de abajo del primer listón. Únicamente voy a dejar un alfiler en lo que será el centro. Ahora vamos a continuar a formar nuestra rosa. Voy a doblar este listón hacia adentro, de esta forma lo vamos acomodando. Vamos a doblar lo que sean aproximadamente 5 centímetros. Yo ahorita voy a medir que sean los 5 centímetros. Ahora voy a doblar el siguiente listón. El siguiente listón no va a llegar completamente a la orilla del primero que hemos doblado. Va a quedar aproximadamente lo que va a ser un centímetro aquí en esta parte. Como les comenté no va a llegar completamente hasta la orilla. Va a quedar aquí a un lado lo que será un centímetro. Ahora vamos a continuar. Vamos a doblar el siguiente listón igual hacia adentro. Vamos a pasar lo que será un centímetro de aquí de la parte del centro. Ahora vamos a continuar con el siguiente listón. Lo vamos a doblar hacia adentro de esta forma. Va a quedar encima del otro aproximadamente un centímetro. Yo aquí voy a acomodarlos. Hay que asegurarnos que los listones estén completamente parejos aquí en la parte de abajo. Para el momento de pasar el hilo y la aguja agarren completamente los listones. Yo voy a colocar un broche en lo que va a ser mi rosa para sostener los listones. Ahora voy a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar aproximadamente lo que son seis puntadas. Ahorita les voy a decir en qué lugar van a quedar algunas de las puntadas. La puntada número tres tiene que quedar aquí en esta parte del listón. En esta que parece un pequeño triángulo. Igual la puntada número cuatro tiene que quedar igual en el siguiente lado. De lo que parece un pequeño triángulo. Justo aquí va a quedar la puntada número cuatro. Yo voy a continuar pasando las siguientes dos puntadas que me faltan. Hay que asegurarnos de agarrar completamente todos los listones. Después de haber pasado las seis puntadas yo voy a quitar los alfileres y también voy a quitar el broche. Voy a jalar el hilo con mucho cuidado para formar los pliegues. Después de haber formado los pliegues yo voy a pasar el hilo y la aguja por el lado de los pliegues con mucho cuidado. Y después de eso voy a rematar con algunos nudos y a cortar el hilo. Espero les guste esta idea de este moñito. Queda muy hermoso y por nombre me gustó mucho llamarlo Bella Rosa ya que se me hizo un moño muy tierno. Aquí ya voy a terminar de rematar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Después de cortar el hilo voy a acomodar un poquito lo que va a ser mi rosa. La acomodamos un poco y después de eso la vamos a colocar a un lado para seguir con la otra parte de nuestro moño. Yo voy a pasar el hilo y la aguja por esta otra parte de lo que va a formar nuestro moño. Vamos a dar en total ocho puntadas. En la pestaña de comunidad les voy a dejar una publicación por si tienen alguna duda por favor me dicen. Aquí ya voy a terminar de pasar el hilo y la aguja. Voy a quitar el alfiler y también el broche. Ahora con mucho cuidado voy a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de que hemos formado los pliegues vamos a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues. Vamos a rematar con algunos nudos pero no vamos a cortar el hilo. Este moñito les va a quedar muy hermoso, espero les guste mucho tanto como a mi. Aquí ya estoy rematando con algunos nudos, no voy a cortar el hilo, voy a sellar un poquito mi listón ya que se quería deshilar. Ahora vamos a unir las dos piezas con la aguja y el hilo. Yo voy a comenzar por un lado y también voy a dar algunas puntadas por la parte de en medio y a terminar de unirlo del siguiente lado. Aquí ya voy a terminar de unir las dos piezas, voy a rematar con algunos nudos y después de eso voy a cortar el hilo. Ahora voy a acomodar un poquito mi moño y lo voy a reservar a un lado. Ahora voy a hacer un pequeño moñito pequeñito, esto es completamente opcional, pueden colocar cualquier decoración que sea de su gusto. Yo voy a colocar este pequeño moñito, he colocado una orilla de listón encima de otra, aproximadamente un centímetro. Aquí lo estoy acomodando para que me quede justamente en lo que va a ser el centro. Voy a comenzar a pasar el hilo y la aguja, vamos a dar aproximadamente cuatro puntadas. Ahora con mucho cuidado voy a jalar el hilo, voy a dar algunas lazadas y después de eso voy a rematar con algunos nudos, pero no voy a cortar el hilo. Ahora voy a colocar el listón que lleva en la parte de en medio, este únicamente lo pueden pegar con silicón, yo lo voy a colocar con la aguja y el hilo. Aquí ya estoy terminando de colocar el listón, he rematado con algunos nudos, pero no he cortado el hilo. Ahora voy a escoger en qué lugar lo voy a colocar. Yo lo voy a colocar aquí en esta parte, como un poquito esquinado. Pueden colocarlo igual, pegándolo únicamente con silicón, yo lo voy a colocar con algunas puntadas. Las puntadas que voy a dar van a quedar por dentro de esta parte del listón, no se van a notar, pero como les comenté pueden pegarlo únicamente con silicón. Yo también voy a colocarle un poquito de silicón a este moñito. Aquí estoy rematando con algunos nudos y voy a cortar el hilo y después de eso voy a acomodar un poco mi moño. Como les comenté, en este pequeño moñito voy a colocarle también un poquito de silicón, pero eso será ya que lo tengamos en el moño base. Ahora vamos a continuar con los listones de 37 centímetros de largo. Yo voy a colocar un poquito de silicón en uno de los listones, aproximadamente un centímetro y medio. Vamos a colocar encima del otro listón. Ahora voy a colocar una orilla encima de otra, de esta forma, aproximadamente un centímetro y medio. Voy a colocar algunos alfileres para sostener el listón. Disculpen si el video es un poquito largo, quería mostrarles cómo hacer este moño lo más detalladamente posible. Ya que hemos colocado los alfileres, vamos a doblar a la mitad nuestro listón y vamos a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Ahora acomodamos el listón para pasar el hilo y la aguja. Yo voy a acomodar aquí mi listón, la parte que hemos marcado, voy a quitar el alfiler y voy a continuar pasando el hilo y la aguja. Vamos a dar aproximadamente 12 puntadas. Ya que hemos pasado el hilo y la aguja, con mucho cuidado vamos a jalar el hilo para formar los pliegues. Yo voy a comenzar a dar algunas lazadas y después de eso voy a acomodar un poquito los lados de mi moño y después voy a rematar con algunos nudos, pero no voy a cortar el hilo. Aquí ya he rematado con algunos nudos, acomodo nuevamente un poquito mi moño, ahora voy a colocarle un poquito de silicón en la parte del centro y vamos a colocar el primer moño que hicimos. Vamos a esperar a que pegue y seque, ya que ha pegado nuestro moño, ahora voy a dar algunas lazadas con el hilo que no cortamos. Vamos a rematar con algunos nudos y después de eso vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a colocar el broche que lleva en la parte de atrás, yo aquí tengo mi broche, voy a colocarle un poquito de silicón y lo voy a colocar en la parte de atrás de nuestro moño. Voy a esperar a que pegue y seque, ya que ha pegado y ha secado, yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte de en medio. Voy a abrir un poquito mi broche, voy a colocar un poquito de silicón y voy a continuar colocando lo que será mi listón. Yo voy a continuar colocando lo que es mi listón, a este moñito le voy a colocar algunos cristales en la rosa y también voy a colocar una pequeña resina de blancanieves para que le dé una vista mucho más bonita a nuestro moño. Aquí ya he terminado de pegar lo que es el listón, ahora voy a colocar un poquito de silicón aquí en la parte de en medio y voy a colocar la resina de blancanieves. Ya que he colocado la resina de blancanieves y ya que ha pegado, ahora voy a continuar con el moño pequeñito. Vamos a colocar un poquito de cristales y también vamos a colocar ahorita un poquito de silicón, ahorita les voy a mostrar en donde. Ya que he colocado los cristales, ahora vamos a acomodar un poquito este lado del moño antes de colocar el silicón en el moño pequeñito. Ahora voy a acomodar mi moño pequeñito, voy a colocarle una gotita de silicón en un lado, la voy a pegar y igual al siguiente lado vamos a colocar una pequeña gota de silicón y lo vamos a pegar. Aquí ya he pegado mi moño pequeñito, voy a acomodarlo un poquito de este lado y después de eso voy a acomodar un poquito lo que es la rosa para colocarle algunos cristales. La vamos acomodando de esta forma para que nos quede mucho más bonita. Ahora voy a colocar un poquito de pegamento. Ya que he colocado el pegamento, ahora voy a continuar colocando los cristales. Los cristales los coloco con un lápiz de cera, pero pueden utilizar una crayola de las que usamos para dibujar. Yo voy a continuar colocando los cristales. Yo voy a continuar colocando cristales de este lado. Aquí ya está listo, únicamente lo acomodamos un poquito. Y así es como ha quedado nuestro moño rosa bella. Espero les haya gustado. Muchas gracias a todos por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.